Empieza el show del Pato Abondansieri en boca Le va a pegar Maximiliano López, corta carrera Se va a adelantar, así va La orden del juez, va López Atacó Abondansieri Atacó el Pato Abondansieri, señoras y señores El Pato Abondansieri que le ataca el penal a Misari Primero, patea Visconti, ataja el Pato, da rebote largo En esa liga, el pobre Abondansieri Y gol de Visconti Ante una buena atajada del arquero de la visita Capito Martín, llegará el derechazo De Diego Chapa Abondansieri Muy bien el Pato Aquí va, Amago primero ir a Abondansieri Y después se decidió y fue sobre su derecha Forlán le pega, como vemos, había elegido el lugar No lo cambia Abondansieri va muy bien sobre ese costado La pelota llega a la altura ideal para el arquero Peritan de atrás Abondansieri ¡Qué penal que llegó el Pato, por favor! 34 minutos, el Pato Abondansieri lo tocó en toda la noche Veremos cómo está El arquero de Boca Se va a adelantar Moreno Atención Así va Moreno ¡Ataja Abondansieri! Y la pelota se va al córner Tiro de esquina para el conjunto colombiano Estaba bien el Pato, ¿eh? ¿Quién le va a pegar? Martel ¡Va Martel! ¡Acá está el Pato! ¡Martel! ¡Pato! ¡Pato! ¡Gigantesco! ¡Monumental! No, Monumental del otro lado ¡Atajado el Pato Abondansieri! ¡Sigue ganando Boca! ¡Dos a uno! El chilero Milovan Mirosevic Para descontar Ya le va a entrar Con su pierna derecha Saltando está Abondansieri Llegará a la orden de Valdasi ¡El chilero! ¡Impresionante! Abondansieri ¡Estupendo el arquero de Boca! Penales en esta definición Intercontinental Poca carrera de Pirlo Así va Andréa Pirlo ¡Oh! ¡Atacó Abondansieri! ¡Atacó el Pato Abondansieri! ¡Señores! Buen partido, es cierto Espera A ver qué pasa con esta A costa curta ¡A la tierra Abondansieri! ¡Le pegó a la tierra Abondansieri! Abondansieri 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 se queda con la pelota de costa curta señores ¡Mirando ese remate! ¡Ahí va el Pato! ¡A Abondansieri! ¡Gol! Y ahora el turno es Ralar que es lo brasileño O no, va a ir a un central Marcelo Matos Va Matos Señoras y señores El último penal para River Muchos rezan Otros no quieren mirar Hasta ahora convirtió todo River Le va a pegar Maximiliano López Corta carrera Se va a adelantar Así va La orden del juez Para López Atacó a Bondancieri Atacó el pato a Bondancieri Señoras y señores Boca tiene la chance Con Villarreal Para ir a Once Caldas Para jugar la final Otra vez de la Toyota Libertadores Miembra Maxi había definido con Santos Laguna Y ahora la chance la tiene Villarreal El arquero Toca a la izquierda Da un paso adelante Y la saca Y aquí estamos Ante la posibilidad De tener el finalista Impaciente Valentieri Y a Bondancieri La orden de Chambia Comienza la serie Así va Valentierra Atacó a Bondancieri Empieza el show del pato Bondancieri en boca Le toca a Schiavi Lo erró ¿Qué hizo Valentieri? Pasitos A Bondancieri estaba arrodillado Como si intentara tocarla casi picándola la pelota Apenas Y la tiró a Bondancieri Arrodillado por arriba Va a llegar el flaco Schiavi Ya empezó a Bondancieri Atención A Bondancieri lo espera Ni debe saber cómo patea Ortegón El pata Atención Así va A Ortegón Atacó a Bondancieri Y eso que no lo conoce Se quedó con la pelota La arquera de boca Le dio dos pasitos cortos Y a Bondancieri se quedó parado No conociéndolo dijo Me la va a asegurar Pienso yo Y en el medio La taja dando un pasito adelante La chance para Burbiza Porque Boca pateó dos Y no convirtió Más regalos que el que está haciendo el once caldas Empezando a patear primero Boca No se puede El pato va mostrándole los brazos Allí va la BSI Atacó a Bondancieri Atajó el pato a Bondancieri Boca 3 a 1 Si convierte el próximo traverso Pasa de ronda Ni el ánimo Le va a pegar Dos Santos Atención 1-0-0 Dos Santos Atajó a Bondancieri Y de esquina para Cerro Ramírez Atajó a Bondancieri Atajó a Bondancieri La cosa está igual Dos a dos Así va Amarilla Atajó a Bondancieri Larga carrera como Gulli Atajó a Bondancieri Señores Esto sigue en serie de una Así va Bondancieri La cuestión es levantarla La cuestión es levantarla se ve A ver el pato a Bondancieri A ver el pato para donde va Bonnet Para ahí va el pato Y entonces Boca sigue ganando partida por 3 a 0 A Bondancieri le acaba de tapar un penal A Bondancieri Todos van a felicitarlos al pato a Bondancieri Ahí está la ejecución del penal de Bonnet Y la notable respuesta Intuitiva Muy concentrado está Ferrari Atajó a Bondancieri Lo sabía, ¿no? Qué mal le pegó el negro Lo anunció Y encima le pegó despacio Como un especialista como Pato Bondancieri Pan comido Pan comido Le va a pegar a Augusto Larga carrera Atención Comienza el duelo Show de penales Allí va A Augusto Se adelanta Augusto Atajó a Bondancieri Atajó a Bondancieri La chance será para Boca ahora Un bombazo Y no la cruzó Se la tiró a la mano derecha A Bondancieri Qué pelota saca el arquero Impresionante a Bondancieri Qué buena pelota saca Con la mano izquierda El turno de Guillermo Barros Esqueloto Que quiere irse El pato le dijo a Isúa Uno más atajo Se va a adelantar Beltrán Atención Otro que se para en forma oblicua Allí va a ir el capitán La cosa igualada Beltrán Atacó a Bondancieri Atajó a Bondancieri Señores La chance otra vez de Boca Para pasar al frente Le cumplió la palabra Porque le dijo a Isúa Uno más atajo Y fue el próximo Le tiró Beltrán abajo Y a Bondancieri Se va armando La figura de la noche Se adelanta por supuesto Y saca como en los viejos tiempos Otro penal a Bondancieri Y lo va a hacer Palermo señores Es el turno de Martín Palermo Y a Bondancieri el penal Sí pero esperá que el Coco Está haciendo una seña Se mete ahí Ahí se mete Basile Sí, sí Ibarra le dice ¿Vos querés patearlo? Yo no tengo problema Creo que dice Ibarra Lo patea el pato A Bondancieri Señoras y señores Se va en camioneta Que no haya atacado No, por supuesto La gente que está aquí Mirando dice Otro dice Sí Otro dice 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 A Bondancieri Lo quiere patear Le va a pegar el pato A Bondancieri En sus pies está La clasificación El campeón Señoras y señores Poca puede ser campeón Le va a pegar Así va A Bondancieri ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Lo hizo Bondancieri Ganó boca señores La Nissan Sudamericana Poca campeón De la Copa Nissan Sudamericana A Bondancieri Lo convirtió Y boca Otra vez Se consagra campeón De una Copa Sudamericana Por penales boca Ahora sí Pirlo Ayer hizo un gol De tiro libre Pirlo Erró un penal En el 2003 Pirlo Con el pato A Bondancieri El otro que habíamos Hoy en la pérdida Fue Sigurd ¿No? Sigurd la tiró Allá arriba Sí Y Costa Curta Y Costa Curta Que le dio A la tierra Sí señor Va Pirlo 2-1 Boca arriba A la derecha A Bondancieri Aquella vez Así va Pirlo Atajó el pato A Bondancieri Esto sigue 2-1 Para Boca Premonitorio ¿No? Muy bien lo veo Pudiera el arco En cualquier momento El pato A Bondancieri Manoteando Pero brasileño Sí, es brasileño Es cierto Una punta a punta Atención Aquí se termina La serie de 5 No lo veo Le va a pegar pato Con pato Allí va Pato Y el pato De Boca Hace que haya Terminado la serie 4-3 Señoras y señores 4-3 Ha ganado Boca En Etsy Ya está Pato ¿Cuánto va? 4-3 Ha ganado Boca Boca se ha quedado Con el tercer puesto Del cuadrangular Bien, cerró la noche Como la jugó No lo veía No lo veía con fe Y terminó ganando Boca Este partido Por el tercer puesto Por tener Muy bien Jorge Te mandamos un abrazo Te quedás con la compañía De Juan Manuel Pons Acá va Ortega Para tirarlo Atención Que va Ortega Va el burrito ¡Oh! Atajó a Bondanciere Atajó a Bondanciere Señores Se lo dedica La hinchada de Boca Atajó a Bondanciere Te digo Anunciadísimo El penal de Ortega Atajó a Bond Hertz Gracias.